Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la presentación del equipo de esta semana de FUT Champions Cambiamos las piezas para conseguir los player picks una semana más Como ven pusimos serie A prácticamente en todo el equipo exceptuando mis 3 jugadores que siempre se quedan de la League On Que son muy top Y pues todo esto prácticamente lo tengo intransferible, me salió intransferible Entonces tengo muy buenos jugadores intransferibles serie A, los aproveché Donnarumma en portería Es un portero que bajo los poses y saliendo me parece seguro Lo único de efecto es que con los pies es bastante regular La verdad es que te puede por ahí cometer algunos errores Después en la lateral derecha o carrilera derecha tenemos Juan Guilherme Cuadrado Buen lateral, tiene su carta FUTI La verdad es que no creo que valga la pena la mejora, el TOTS ya es bastante bueno Es una carta sobre todo muy ofensiva, aunque para defenderse también lo hace bien Luego tenemos a The Leach, que este no jugó a todos los partidos Me salió en un pack hace poquito y lo metí Tenía ahí a Bruno Pérez de la Europa League Pero metí a The Leach porque rinde mejor honestamente Es muy similar a Van Dyche, muy similar a Van Dyche Totti Si ya no usaba Van Dyche Totti se van a dar una idea Es una carta muy buena este de Leach Bueno, le podría tener un poco más de ritmo Pero aún así como tiene tan buenas animaciones defensivas lo hace bastante bien Tomori, que es una carta que ya para estas alturas se puede quedar un poco corta Porque le falta movilidad sobre todo Y aparte, no lo siento tan contundente en la defensa Pero aún así, se defiende bien la carta Entonces rinde bien, igual al medio tiempo solo metería a Mendy Entonces está bastante bien Teo Hernández de lateral izquierdo, muy buena carta la verdad Es muy completo Ataca bien, defende bien Lo puedes poner de central, de lateral también te rinde bien Es muy buena carta, por ahí ojalá tuviera cuatro skills La parte de Ligan ya la he comentado muchas veces Y en parte sería, aquí decidí poner a Alexis Sánchez Pude haber puesto también el Chucky Tots Pero Alexis es una carta que me gustó cuando la probé Se los mencioné y es muy buena carta realmente Es una carta, no es como, es una carta diferente a la mayoría de cartas Ya lo había mencionado, tiene un tipo de cuerpo especial Y 28 partidos, 12 goles, 10 asistencias Para un banda derecha en mi club Que el uso de MSO por derecha está bastante bien honestamente Me da un muy buen rendimiento Luego tenemos a Igual suelo meter ahí a Nani, como en el minuto 70 A veces, depende del partido Luego de delantero estoy usando Lautaro Martínez 19 partidos, 14 goles, 11 asistencias 4 skills, 4 de pie débil Bastante buenos números Esta carta, este Lautaro es muy bueno No es el mejor delantero sería, eso lo tengo claro La verdad es que hay muchos mejores Pero es muy buena carta de momento Lo único que tiene es que Se cansa bastante rápido Como en el minuto 70, 75 ya está cansado Y también que no es la mejor movilidad del universo Pero bueno, luego tenemos también a Locatelli Locatelli, 4 skills, 3 de pie débil Es una carta bastante buena Esta ya la mencioné Elice de review Es una carta muy top 31 partidos, 2 goles, 10 asistencias Es una carta que me gusta bastante Defiende bastante bien Y aparte tiene muy buena salida de balón En conclusión, el equipo lo termino usando así Vamos a ver las tácticas Que es importante Tengo dos formaciones que son las que utilizo Es la 4-2-2-2 y lo uso de esta manera Berratti es el MC que tiene un poquito más de salida Y arriba Lautaro Martínez se queda fijo Y Mbappe se bota un poco atrás Para recibir balones Y esta sería la primera formación La segunda es esta En la cual lo uso de la siguiente forma Locatelli de pivote defensivo solo Bamba, banda derecha Alexis de MCO Aunque ahí para ese punto ya suele tener a Nani De MCO Lautaro delantero Y Berratti, banda izquierda Aunque ahí suelo meter normalmente a Ya sea yo, Félix o tirar a alguien en banda Para cuando uso esa formación Porque seguramente es cuando ya voy a remontar algún partido Los player picks ya conseguí dos El otro player pick lo voy a tratar de conseguir el día de hoy Y se los voy a traer los tres juntos en el video del resumen Y pues vamos a comenzar con el partido de presentación de este equipo Comenzamos contra este rival Que tenía pues un equipo bastante interesante Aunque no sé por qué nada más tenía dos jugadores sería Supongo que no me interesaba sacar los picks Pero era un rival que jugaba bastante bien en el primer partido Esta semana, les voy a empezar a comentar Empecé el día viernes brutal Y luego tuve un bajón Bastante, bastante malo la verdad Porque empecé 10-0 la semana Me puse 11-0 O sea, iba con todo Y seguí con dos partidos el viernes Y tuve una mala racha que se extendió como por 6 partidos 7 partidos Y la verdad es que tuve ahí una muy muy mala racha Me puse creo que 12 o 13-7 13-7 o 12-8 O sea, bastante, bastante mal 13-7 me puse 13-7 Entonces pues aún puedo llegar al T3 Pero ya muy difícil, honestamente Y de todas maneras es que lo arruinó un poco ahí con el Con el día viernes Que cuando después de las derrotas decidí seguir jugando Porque estaba jugando los primeros partidos a un nivel muy bien Pero decidí seguir jugando ya un poco más cansado Y me costó mucho más los partidos Aún tengo la esperanza de llegar al Elite Creo que si logré 10 victorias al inicio Puedo lograr luego otras 10 seguidas Depende obviamente un poco de suerte con los rivales Y diferentes factores También como juegue Pero creo que lo podemos lograr Habrá que ver Todavía nada está decidido Aún así pues el equipo me estaba respondiendo bien Lo único que era la defensa No me sentía del todo cómodo con Tomori, honestamente Me cometía bastantes errores Y al principio Bruno Pérez también no me convencía Ya después de Live si me convence un poco más Pero Bruno Pérez A veces las jugadas en las que lo colocara bien No robó el valor Entonces eso me ha causado un poquito de problemas Pero bueno Eso ya se solucionó aparentemente Aunque Tomori sigue estando ahí Pero trataremos de jugar con eso Bueno aquí 3-4 el partido Pero lo tenía controlado Porque después marcaba este golecito con Mbappé Frappe Y Teo adelantaba para Joe Félix Que lo meto de cambio Es el Fof Me salió en un pack también Y pues bueno Marcaba este golecito Un poco afortunado el gol la verdad Y con ese gol se iba el rival Y pues ganábamos el partido Así que nos llevábamos esta victoria Para mi primer partido Debutábamos con victoria gente Y pues bueno Hasta aquí está el video de hoy Los invito a que me digan Que jugadores usaron ustedes De serie a esta semana Y pues a que dejen su like Comenten en los que se pueden ser yendo más videos No olviden en Twitter, Instagram y Twitch Que está en mi descripción Y hasta la próxima